Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Puede apoyarnos suscribiéndose a mi canal y presionando el botón unirse para recibir noticias y reclamos sorprendentes que nunca antes había visto en ningún otro lugar. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Handercel y Haakansabank deslumbraron en canes. La famosa actriz Handercel y su amante Haakansabank aparecieron en el Festival de Cine de Canes, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. La pareja, que asistió al 77º Festival de Cine de Canes, donde ambiciosas producciones compitieron por la Palma de Oro, llamó la atención por la elegancia y armonía que mostraron en la alfombra roja. Al participar en muchos eventos durante el festival, Ercel y Sabank atrajeron gran atención tanto por su relación como por su estilo. Festival de Cine de Canes, el punto de encuentro entre arte y elegancia. Cada año, el Festival de Cine de Canes reúne a estrellas de cine, directores, productores e íconos de la moda de todo el mundo. El festival, que este año se celebró por 77º vez, fue seguido una vez más con gran interés. Handercel y Haakansabank también participaron en este importante evento y dejaron su huella tanto en el mundo del cine como en el de la moda. Gala Amfa R, Ayuda y Diversión Juntos. El tradicional estreno de Amfa R, celebrado en el marco del Festival de Cine de Canes, se destaca como un importante evento destinado a prevenir la epidemia mundial de Sida. Handercel y Haakansabank también asistieron a la gala, que este año se celebró con la participación de muchos nombres famosos. Durante la noche fueron muy apreciadas las poses de la famosa pareja en la alfombra roja. Ercel deslumbró con su vestido rojo palabra de honor de Balmá con un profundo escote. Haakansabank mostró su elegancia con su clásico smoking negro. Elegancia y elegancia en la alfombra roja. Handercel acaparó todas las miradas con su vestido de Balmá en la alfombra roja. Su vestido, que llamó la atención por sus detalles atrevidos y elegantes, también generó gran repercusión en las redes sociales. Además de Ercel, el clásico smoking negro de Haakansabank reforzó la armonía del dúo. La pareja posó junta en la alfombra roja y declaró su amor al mundo entero. Gran interés en las redes sociales. Handercel compartió muchas fotos del evento con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Las poses que recibieron ella y su novio Haakansabank recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus seguidores expresaron la armonía y elegancia de la pareja con palabras de elogio. Especialmente el vestido rojo de Handercel causó un gran impacto en las redes sociales y recibió la máxima puntuación de los comentaristas de moda. Asistencia al estreno de Megalópolis. Como parte de los eventos en Cannes, Handercel también asistió al estreno de la muy esperada nueva película del legendario director Francis Ford Coppola, Megalópolis. Este estreno se convirtió en uno de los eventos más comentados del festival. Ercel logró llamar la atención con su estilo elegante y asertivo en este evento. La nueva película de Coppola fue esperada con gran curiosidad por la crítica y el público, y Ercel dejó su huella en el festival como parte de este importante momento. Viento turco en Cannes. La aparición de Handercel y Haakansabank en Cannes trajo un aire turco al festival. La prensa turca y las redes sociales siguieron de cerca la aventura de la pareja en Cannes y dieron una amplia cobertura. Cada paso de la pareja en Cannes fue seguido y comentado con interés por sus fans. Ercel y Sabank representaron con éxito a Turquía en el ámbito internacional. Filantropía y entretenimiento, Gala Amfa R. La Gala Amfa R se destaca como un evento que no solo es de entretenimiento sino también benéfico. En la gala se apoyó la investigación sobre el SIDA con donaciones de muchos nombres famosos. La noche, amenizada con subastas y actuaciones, regaló a los participantes momentos inolvidables. Handercel y Haakansabank también estuvieron orgullosos de contribuir a esta noche tan significativa. Favorito del mundo de la moda Handercel estuvo a la vanguardia en Cannes no solo por su carrera como actriz sino también por su influencia en el mundo de la moda. Las prendas que escogía en los eventos a los que asistía eran seguidas de cerca y apreciadas por los amantes de la moda. El vestido de Balmá, en particular, recibió la máxima puntuación de los críticos de moda. El asesor de estilo y el equipo de maquillaje de Handercel se aseguraron de que deslumbrara en cada evento. El orgullo de la familia Sabank. Haakansabank, como miembro de la familia Sabank, una de las familias más conocidas y arraigadas de Turquía, estuvo orgulloso de asistir a Cannes con su novia Handercel. Además de su éxito en el mundo empresarial, la familia Sabank también es conocida por sus contribuciones a proyectos de responsabilidad social. En este sentido, Haakansabank continuó la tradición familiar y participó en un importante evento benéfico como Amfa R. Recuerdos inolvidables en Cannes. La pareja creó recuerdos inolvidables durante su estancia en Cannes. Experimentaron juntos arte y entretenimiento en la atmósfera mágica del festival. Cuando Handercel y Haakansabank regresaron de Cannes, trajeron consigo muchos recuerdos y experiencias hermosas. Momentos llenos de amor. La pareja no descuidó sus momentos amorosos durante su paso por Cannes. Hercel y Sabank, que pasaron tiempo juntos durante el festival fue capturado por la cámara en sus momentos especiales, así como en la alfombra roja. Las sinceras fotografías que compartieron en las redes sociales atrajeron gran atención por parte de sus fans. Viento de moda en Cannes. La ropa que Handercel eligió en Cannes también representó la moda turca en el ámbito internacional. La ropa firmada por diseñadores turcos fue muy apreciada en el festival. El vestido Baalma de Hercel volvió a revelar el poder de la moda turca en este sentido. Arte y moda juntos. El festival de cine de Cannes es conocido como un evento donde el arte y la moda se entrelazan. Handercel destacó en este festival tanto por su interpretación como por su interés por la moda. La elegancia que exhibió en Cannes también tuvo un gran impacto en el mundo de la moda. Estrellas brillantes de Cannes. Handercel y Haakkan Sabank estuvieron entre las estrellas más brillantes de Cannes. La apariencia armoniosa y elegante de la pareja llamó la atención durante todo el festival. La elegancia que exhibieron en la alfombra roja fue uno de los temas más comentados del festival. Carreras exitosas de Hercel y Sabank. Mientras Handercel es conocida por sus éxitos en su carrera como actriz, Haakkan Sabank es conocido por su éxito en el mundo empresarial. El dúo demostró el éxito y la armonía de su carrera en Cannes. El brillante mundo de Cannes. El festival de cine de Cannes es el punto de encuentro no sólo del mundo del cine, sino también del de la moda y el arte. Las fiestas, galas y estrenos que se celebran a lo largo del festival son escenario de momentos en los que los nombres famosos aparecen con sus looks más estilosos y asertivos. Handercel y Haakkan Sabank son sólo una de las parejas que disfrutan de esta atmósfera mágica. Proyectos futuros. Handercel también dio pistas sobre sus nuevos proyectos durante su paso por Cannes. Si bien el actor expresó su entusiasmo por los proyectos en los que participará en el futuro, también dio buenas noticias a sus fans. Estas declaraciones de Hercel crearon un gran revuelo entre sus fans. El éxito de Sabank en el mundo empresarial. Haakkan Sabank, conocido por sus éxitos en el mundo empresarial, también llamó la atención en Cannes. Como miembro de la familia Sabank, Sabank coronó su éxito en el mundo empresarial con su contribución a proyectos de responsabilidad social y exhibió esta postura en la gala Amfa R. Después del festival. Después del festival, Handercel y Haakkan Sabank continuaron compartiendo sus experiencias y recuerdos en Cannes en las redes sociales. La pareja compartió cada momento que pasó en Cannes con sus fans, asegurando que ellos también compartieron esta experiencia. En conclusión. La participación de Handercel y Haakkan Sabank en el Festival de Cine de Cannes reveló el éxito tanto de la pareja como del mundo del arte y la moda turcos. La elegancia y elegancia que exhibieron en la alfombra roja se convirtió en uno de los temas más comentados del festival. La pareja creó recuerdos inolvidables durante su estancia en Cannes y los compartió con sus fans. Handercel y Haakkan Sabank estuvieron entre las estrellas brillantes de Cannes y trajeron una brisa turca al festival. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.